Puedo decir que realmente les importa. Es una experiencia maravillosa. El Dr. Joe me ha estado ayudando con mi asma. Ahora puedo correr más rápido y jugar mejor. Su equipo es increíble porque me salvaron la vida. Estás en buenas manos con Denver Health. He perdido más de 100 libras. Ojalá pudieran sentir la alegría que siento ahora. Si me preguntas, me haría la cirugía bariátrica de nuevo. Y volvería a Denver Health. Gracias.